El Ejército de Nicaragua compartió un convivio navideño y de fin de año con directores de medios informativos y periodistas. En el evento, el coronel Álvaro Rivas Castillo, jefe de la Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores del Ejército de Nicaragua, saludó a la obra de mujeres de prensa asistentes y agradeció en nombre de esta institución el apoyo brindado en el año que finaliza. Lectores, editores, jefes de prensa, directores de programas y periodistas de los medios de comunicación social, nuestra muestra de gratitud con ustedes al acompañarnos en este significativo encuentro en ocasión de fin de año. El Ejército de Nicaragua felicita a las mujeres y hombres de prensa que con dedicación y responsabilidad informan a la población en la acontecer noticiosa. En nombre del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, les agradecemos el apoyo por divulgar los resultados de las misiones, tareas y logros del Ejército de Nicaragua en interés de nuestros pueblos nicaragüenses. El Ejército de Nicaragua reafirma que con patriotismo y dedicación trabajamos por la Nación. Comandante General, Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores. Para Trinchera de la Noticia, les informó Martín Paisano Sevilla. Para Trinchera de la Noticia, les informó Martín Paisano Sevilla. Para Trinchera de la Noticia, les informó Martín Paisano Sevilla.